Música Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de ándolo llamado Don't Die Today Vamos a empezar, marcando la pantallita para comenzar, saltamos la introducción Lo malo que el juego está en inglés, empieza contándonos la historia Ahí está nuestro personaje T Voy a configurar aquí un segundo los controlcillos Me falta poner el de saltar Y aquí pegamos, pasca A ver Si me dejas Venga No, ese es el de pegar, le voy a pegar En vez de saltar A ver Fuera de aquí A ver que leemos a la pausa Inventario Equipamos la pistolita Vale Seguimos Y disparamos Vale, vemos la munición que tenemos Y lo atropegamos con el garrote Aquí tenemos para correr Pues aquí vemos ahí como se cansa el amigo No tenemos prisa Y ahí avanzamos Vale Pausa otra vez Subimos de nivel el poder Podemos subirlo más incluso Pero el tutorialcillo no nos deja Limpio Y no se ve aquí nada A ver Puede ir hacia arriba Street one one No, no deja avanzar Salta solamente A ver Tiene que haber alguna forma De poder ir por ahí Ah, aquí mira Siguen las instrucciones del tutorial Pero ya no se Que quiere que haga ahora el mismo El tutorial Igual tenía que ir Haber ido a la casa anterior A ver Dale para acá Vemos ahí como podemos entrar Está bloqueada Está bloqueada Ah, es esta de aquí Split worker Hablamos con él Reciclamos Reciclamos Vale Para atrás No tenemos más cosellas No hemos encontrado aquí nada más Y a ver Warbench Para mejorar el arma Vemos materialcillos Bien Ahora tienes que trabajar duro Para sobrevivir Recolecta No sé qué, no sé cuánto Si queremos ir a la parte de arriba Ahí está Store trader No nos da aquí El Orecio Ni de coña Vámonos Imagino que ahora Ya sí podemos continuar Cago en el Chejo este Que no le había dado Luego Este vale Tenemos el séptimo Para poder reclamarlo Moneditas 37 de vida Que poco me gusta eso Hablamos aquí con el amigo Si queremos comprar algo No me da Ahora ya sí podemos avanzar para aquí Pero estamos con poquita vida Y creo que no tenemos para curarnos Pausa Ahí le subimos la vida Inventario Usando Usando Mapa Gift Nada A ver ajustes que tenemos Música Y diama Lo dejamos en inglés Ahí vemos el mapita Personaje Pues nada Mejora la vida Porque yo creo que actualmente es lo peor que tenemos Bueno Tampoco pega mucho Esa ya me gusta más A ver Inventario Eso es el personajillo O más daño Saqué 14 balas Eso no va a dar para mucho Aquí se podrá entrar A ver si nos marcan aquí algo Ah mira Aquí tienes el de buscar Nada Nada de nada Nada de interesante Y algo más No Nos vamos Aquí Fuente de hechos de vida Street A ver Lo siguiente Por ahí no se puede pasar Eh No Uf Qué forma de disparar No sé si quedarme con esta No es la mejor idea del mundo La munición No va a durar nada Limpio Qué es eso Una cajita de recursos Sigo diciendo que no tenemos munición Entrame en la casa A ver si zafamos algo Sobre todo vida Empezamos por aquí Por la derecha Eh no tienes que salir Es porque saliste Lo saquito ahí Qué vale No sé qué está haciendo Es que está bajando de piso Está haciendo algo así El solito sin permiso Good night Good night Otra vez Que pasamos por ahí Buena siesta Y para aquí Ey Eh Mórete Otra más No me gusta Es la poca vida Que tiene aquí el amigo Hay que mejor Hay que mejorarle el daño Eh Vale Está el comercial este Pero no tenemos casi monedas Así que no nos da para nada No vale la pena Está bloqueada Y aquí podemos bajar Sí Ahí tenemos a otro Un segundo Vamos a ver Más daño Y nada para más Y cuidado aquí No Y si salgo de aquí ahora Me van a capar Uf Tres de vida Más costudo imposible Aquí no puedes entrar Por ahí por arriba Creo que no O sí Sí, sí que dejaba Me acerqué demasiado Bueno así vemos Qué pasa si muere Retrie Nos consume uno Tenemos diez Y si vamos a la principal Vale Volvemos a empezar el juego Desde cero No, no Mira nivel trece Tiempo de rescanso No nos dejan Tenemos que jugar a Jolly O a Alexander O usar uno de estos Para los cinco minutillos Vale Pues en principio Como ya volvemos un poquito por encima Yo lo dejo aquí Nos vemos Chavales